¡Ah! No fue agradable Dije cosas que son Como un enjambre Y oh Pierdes visión La sensación Tan pequeñas cosas Que te importan más Y te confunden Podrían perderte Toma un tiempo y recuérdate Y toma un tiempo y ya encuéntrate Toma un tiempo y pregúntate Si así nos vamos a alejar Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Nada hay, nada hay, nada hay, nada hay que temer Yo estoy aquí Aquí Empiezo a pensar Y tal vez me alarme Lo que dirán Para dañarme Mi forma de actuar No fue agradable Dije cosas que son Como un enjambre Toma un tiempo y pregúntate Si así nos vamos a alejar Si así nos vamos a alejar Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Nada hay, nada hay, nada hay, nada hay que temer Yo estoy aquí, 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 y solo lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé En ser flexible, confiar y amar Toma un tiempo para pensar En ser flexible, confiar y amar Toma un tiempo para pensar Gracias por ver el video.